Amigos, este, les voy a contar un pedacito de una canción que estoy escribiendo Este, espero me puedan ayudar a compartir, a darle like A ver, me encanta Este, va más o menos así Es de mi autoría Espero les guste Y ojalá que encuentres quien te haga feliz Tiene de besos y te haga reír Y que te escriba canciones, con mil emociones Que bese tu cuerpo por cada rincón Y que te haga el amor, como lo hacía yo Y que me decías como yo, no hay dos Pues estabas en los diertos, dijiste lo correcto Y pa' que encuentres un cabrón Un cabrón como yo Eso sí va a estar cañón El corito nada más Este, espero me puedan apoyar Gracias